El sonido de los cascos de los caballos de Mohamed Arun son parte del ambiente de este barrio desde hace casi medio siglo. Su abuelo y luego su padre trabajaron en estas mismas calles antes de la independencia, cuando los carros eran el transporte de los reyes. Pero el futuro de estas tongas está amenazado. Las autoridades las consideran como una molestia pública y exigieron el cese de su actividad. Una tonga permite que sobrevivan ocho o nueve familias. Si desaparecen cien tongas, afectará la vida de dos o tres mil personas. ¿Qué harán? ¿Se convertirán en ladrones o pedirán limosna para sobrevivir? Muchos de los 250 cocheros de la ciudad recuerdan los tiempos en que la gente hacía cola para subirse. Una generación atrás había una tonga en cada esquina y eran esos coches con caballos los que transportaban a la gente a través de la ciudad. Pero con 350 mil nuevos autos que llegan sobre las calles de la capital cada año, las tongas pasaron a ser parte de lo pintoresco. No queremos destruir sus empleos, pero el hecho es que estos vehículos están pasados de moda y la verdad ya no tienen realmente clientela. Cierto es que no mejoran el tránsito, pero los Tonga Vala están decididos a luchar para la sobrevivencia de su modo de transporte y de vida. Ya ignoraron dos plazos con amenaza de expulsión. Los cocheros afirman simplemente que no les queda otra alternativa. Nuestros carros no molestan a nadie. La municipalidad nos presiona, pero no nos moveremos. Prefiero morir aquí. En un último intento por salvar su profesión, los Tonga Vala presentaron su caso ante la Suprema Corte, que se prevé dictar a su fallo en julio. Aunque está decidido a luchar, Mohamed Arun también sabe, con 58 años, que tarde o temprano deberá soltar las riendas.